Hola que tal amigos les habla Roy Hoy vengo con un poco de Dragon Ball Z Hoy vengo con la reunión familiar de Bardock, Goku y Gohan Así que vamos a estar jugando 3 contra 3 Vamos a patear trasero, vamos a arrancar cabezas Vamos a empezar con esto rápidamente ¿Qué tenemos aquí? Broly, Bardock y Gohan No se lo que hace Bardock, pero tiene un super armamento Así que no hay que cuidarme de eso No dejo la introducción de ir No pasa nada Por debajo, amigo Estoy practicando con Bardock No tengo los combos muy seguros Así que... Esto es muy loco No Uh No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uno abajo ¿Qué viene ahora? No, Broly Uy, no sé lo que hace Miedo Perdón me botones como un loco, lo sabía Muy buena Uy Bueno, por lo menos tengo una idea de lo que hacen Gohan, el joven y Goku Así que vamos a sacar a Bardock desde aquí rápidamente Ah Uh, uh Buena Uh Uh Jajaja Jajaja Te gustó eso, amigos Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Jajaja Uh Qué verá No Uh Jajaja 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 Y ahora lo guardado, cuadrado. Ah, buena. Se acabó Gohan. Sí. Ah. No conectamos eso. No pasa nada. Está desesperado. Bien. Ah, me toca a mí. ¿Te ha gustado eso, amigo? Eso fue sexy. Busca otra persona rápidamente. Deja la entrada ahí, por favor. Muy bien. Ahí la tienen. Dile más, Bardot. Dile más. No, no Super Saiyajin. Yo les tengo una pregunta a ustedes. De todas las sacas de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball, ¿cuál es la mejor saga? De todas las sacas de Dragon Ball, ¿cuál es la mejor? Para mí, la saga de células. Para mí, la saga de células y androides es la mejor saga de Dragon Ball Z. ¿Cuál de ustedes piensa que es la mejor saga? Dejen un comentario aquí en este video. Uh. Uh. Muy bien. Me parece un chocolatito. Uh. Me gusta la defensa. No. Bien. 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 Uh. Uh. Gohan. Está bien, amigo. Entra la Gohan. Tuga. Buena. 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 Ah, ah, no. Bien. Uf. Agárralo conmigo. Se te ha cagado el evento ahí. Ja, ja, ja. Buena. Uh. Uf. Nope. Nope. Uh. Convito. Ah. Nope. Nope. Ah, la defensa no llegó nunca. Ah, Goku no. No había recuperado todavía. Ahora sí. Ja, ja, ja. Ja. Corre, amigo. Corre. Uh. Uh. Buena. Uh. Uh. Bien, acabando hoy Bien, uno abajo Vente Goku Voy a estudiar un poquito Bien, otro abajo ¿Qué le queda a hacer? Ahí creo Bien, el mismo comienzo Buena Bien Uh, cordito Un super amigo Dejadme de aquí, que esto está desesperado Como un loco No, me loco a mi Se acabó el momento Bien, o cuatro personas rápidamente Uh, sexy La banderita en la mano Uh, con la bandada Ok Uh Bien Ah ¿Te ha gustado eso, amigo? Sexy Uh, Goku ya no está afuera Bien Dice, ¿este demonio qué es? Ja, ja, ja Ni Super Saiyajin Pero es tu papá Respeta a Goku Ja, 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 ja Uh Uh Estaba muerto todavía Ah Apesadía este juego Buena Un combito de confirmar Uh Toma, vale Eso fue sexy Muy sexy Vente, Gohan No pasa nada La bandera era más débil de los tres Así que vamos a ver Si hacemos con estos dos Uh Todavía no tengo la asistencia con Gohan ahí Bien exacta Pero Hacemos lo que podemos No 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 se que va ganar Uh Sí, sí Este tipo me está patiendo el trasero Y me está arrancando la cabeza Ja, ja, ja Buena Se acabó Goku Amigo Amigo No te confines Todavía no podemos traer de vuelta Ja, ja Más nada te digo Más nada te digo Ja, ja, ja Este Gohan Ja, ja, ja Ja, ja, ja No, no Tengo que torturarlo un poquito Si elimino 16 Lo podemos traer de vuelta Uh 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 Oh, oh Oh, oh Bien Bueno para allá Ja, ja Vente Bueno Nope Uh Uh Juego ¿Qué me ha hecho ahí juego? Se acabaron los combos Uh La defensa La defensa Ja, ja, ja Apertó como 200 botones Y yo uno Ja, ja, ja Vente Goku No le queda nada ya Ah Bueno Uh No Todavía tenemos la chispa Todavía así que Uh Uh Así que no Está vivo Ah, que voy a hacer El super de tres barras Oh Está vivo todavía Uh Feliz te devuelvo amigo Si me recupero Feliz te devuelvo Muchos botones Pero no me ha ganado Uh Apertó con dos botones Uh Gané Ja, ja Estoy a dos golpes De que me ganen Ah Oh 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 Pero ahí viene Ja, ja, ja 200 botones Y yo tres Y lo estoy ganando No, me está ganando todavía Pero podemos ganar todavía Tengo que coger El factor De este equipo No Oh, oh Oh, oh Sabía que me iba a hacer eso Ah Ja, ja, ja Miren que bonos de aquí Hasta la próxima Miren que bonos de aquí 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 Miren que bonos de aquí